Bueno, terminamos la primera ronda de estos octavos de final de la Champions League y para charlar un poco sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas es un enorme gusto volver a saludar a José Hernández de Miami y a ver la garganta, porque hoy sí te ha tocado pesado, ¿eh? ¡Fuerte abrazo! ¡No, no! ¡No! No, no, normal, normal Normal, bárbaro, es que ¿quién no daría por tener tu voz, eh? ¡Qué bárbaro! No, no, ¿sabes lo que pasa? Eso es elegancia ¿Sabes lo que pasa? Que yo la horchata me la tomo sin hielo ¡Ah! Ahí está el truco, ahí está el truco También otras cosas sin hielo, ¿eh? ¡Sí! ¡Muera, meñadito! ¡Muera, meñadito! ¡Mira quién te está cucando, eh! ¡Bárbaro! La narrativa más relevante saliendo de estos partidos de ida de los octavos de finales, ¿cuál para ti? Bueno, hablando de Champions, hablábamos específicamente A ver, que el Bayern Múnich, por ejemplo, nos está mostrando una versión bastante terrenal Pero aún así, creo que sigue siendo uno de los dos grandes favoritos para ganar la Champions Creo que el Atlético de Madrid dejó mucho que desear en ese partido contra el Chelsea Con un sistema, una formación muy mezquina, muy amarrete, el Cholo Simeone A pesar de tener un equipo como para jugar de otra manera Y que, bueno, nada está definido completamente Creo que muchas de las series siguen estando abiertas Quizás con la excepción de esa del Manchester City contra el Gladbach La del Real Madrid sigue estando abierta Eso, eso diría yo Hablemos de ese tema Porque ayer sin duda se generó mucha polémica alrededor de ese partido Y quiero retomar algo que dijo el entrenador del Atalanta, Gasperini Que resumió lo de ayer como un suicidio al fútbol ¿Cómo lo resumieras tú? Sí, 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 mira, yo estoy de acuerdo Para mí me parece que la jugada ya la hemos visto miles de veces Desde ayer para hoy Sí hay falta, sí es para tarjeta amarilla Pero nunca debe ser para tarjeta roja Me parece que está claro Sí hubo una entrada fuerte Pero es una entrada al balón Un desplazamiento más que todo No hay una fuerza desmedida, me parece Por lo menos en mi opinión Y se equivocaron los árbitros Se equivocaron El VAR está ahí para ayudarle Para hacer mejor el trabajo de los árbitros Lastimosamente esta se le escapó al árbitro central Y también al VAR me parece, Álvaro Y solo para completar lo que dijo Gasperini En su totalidad Esto es un suicidio para el fútbol Es necesario tener más conocimiento del fútbol No podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol Si no lo entienden Que hagan otro trabajo Fue lo que dijo Gasperini Y después se cayó Porque si no dice que lo hicieron en seis meses Hablemos de Real Madrid Y se ríe Y se ríe Este es un equipo que entró con nueve bajas Podemos argumentar La ayudadita Si fue o no fue como tal Podemos hablar que si lo merece ganar O si fue otorgado la victoria Lo cierto es que al final del día Zidane siempre encuentra una manera de resolver Y ayer resolvió Sí, sí, sí Ayer encontró la manera Te voy a ser muy sincero En el inicio del partido Cuando los dos equipos estaban once contra once A mí me llamó muchísimo la atención Ver al Atalanta Ha tirado atrás Me parece que le entregó la iniciativa al Real Madrid Le entregó la cancha Le entregó la pelota Y contra un equipo que tiene tanta experiencia Tanta jerarquía en la Liga de Campeones Me parece que el Atalanta hasta ese momento se equivocó Luego llega la tarjeta roja Que cambia completamente el partido Que cambia los planes de Gasperini Que dejen en el terreno de juego A Luis Fernando Muriel Por un buen tiempo Hasta que se lesiona Zapata En fin, después no hallaba cómo El Atalanta corregir todo Pero hay que darle crédito al Real Madrid Que fue y buscó el resultado desde el principio Más allá de las bajas Porque te voy a ser sincero Se dudó mucho de este equipo Sin Karim Benzema Sin Sergio Ramos Sin Carvajal En fin, ya conocemos muy bien Los jugadores que estuvieron ausentes Yo esperaba por lo menos un Real Madrid Especialmente conociendo la alineación Quizás más defensivo Pero fue todo lo contrario Entonces hay que darle crédito a eso Al Real Madrid Hay que darle crédito a Zidane Que siempre encuentra la manera Ahí dirán con ayuda, sin ayuda Pero al final del día Cuando miras el resultado Dice que el Real Madrid ganó Y un Real Madrid que va a terminar El mes de febrero Perfecto, ¿eh? Sin perder, sin empatar Ganando todos los partidos que ha jugado En todas las competencias Lo digo porque su próximo partido Es hasta el lunes Ya es primero de marzo Así que bien hecho Por parte del Real Madrid ¿Qué te va a sorprender más a ti? ¿O qué te sorprendería más a ti? ¿Una clasificación del Real Madrid? ¿O una remontada del Atalanta? Me sorprendería obviamente La eliminación del Real Madrid Creo que el partido de vuelta Va a ser muy distinto Entiendo que Gasperini Se lo va a plantear de otra manera Creo que el Atalanta Tiene que jugar De la misma manera Como lo ha hecho hasta ahora Es un equipo Que convierte muchos goles Es una máquina de hacer goles Me parece que no fueron fiel A su estilo de juego En el partido de ida Quizás para la vuelta El Atalanta no le queda otra Más que abrirse Más que atacar Y no sé si en ese ida y vuelta No sé si el Atalanta Saldrá mejor Digo por las ausencias Que posiblemente Pueda tener el Real Madrid Ya veremos Si recupera a todos los jugadores Para ese entonces ¿Qué tal José? Te saluda Nelson Acá Y quiero preguntarte Específicamente Ahora cambiando de equipo Por el Manchester City Más allá de que el Gladbach No está en su mejor momento Y que ha venido en caída libre También en la Bundesliga Se refleja También ayer En ese partido Ante el Manchester City Pero ¿Qué sensación Deja este equipo De Guardiola Y si puede levantar la mano Al nivel del Bayern Múnich Como candidato Para esta Champions También por el momento Que está viviendo Sí ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Un saludo para ti Sí Yo creo que son los dos grandes Los dos fuertes Por ahora En la Liga de Campeones Tanto el Bayern Múnich Y quizás más el Bayern Múnich Un poquito Por el tema De ser el campeón defensor Pero Si miramos el equipo De Pep Guardiola Está pasando por un momento La verdad Envidiable Juega muy bien al fútbol Las transiciones son muy rápidas Tiene contundencia Parece invencible Parece elevar su nivel de juego En el momento indicado El equipo de Guardiola Es un equipazo ¿Es el mejor City de la era Guardiola? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira la racha No me acuerdo exactamente 19 victorias 26 sin perder Exacto 26 Yo te iba a decir 25 Pero son 26 sin perder Es impresionante Lo que está haciendo Este equipo Ahora El tema es cuando llegan Los momentos para decidir Sabemos muy bien Que a Guardiola Se le conoce Por ser un técnico Que prepara demasiado Los partidos Entonces De pronto hay demasiada Información para los jugadores También a Guardiola Siempre se le va a exigir Ganar Y dar espectáculo Entonces Guardiola Siempre es fiel a su estilo De salir a jugar De salir a proponer Y es ahí donde me parece Que termina perdiendo Los duelos más importantes Hola José ¿Cómo estás? Te saluda Camila Te quiero preguntar Por el partido del Chelsea Contra el Atlético de Madrid Porque vimos a un Cholo En el que en un momento Se vieron seis jugadores atrás Tiene para cambiar el Cholo Yo sé que la eliminatoria Está 1-0 Pero ¿Por qué crees Que vimos ese tipo de juego En el equipo colchonero? ¿Qué tal Camila? ¿Cómo estás? Mira yo no diría seis Yo diría diez El único que estaba Un poquito más adelantado De la media luna Era Luis Suárez El único El único Me tocó hacer el partido Para los Estados Unidos Yo no entendí La postura del Cholo Simeone No la entendí Sabía muy bien Que perdía Mucha presencia ofensiva Con Marco Llorente Como lateral derecho Pero era el único jugador Que tenía disponible Para jugar esa posición Salió con Ángel Correa Un poco más adelante Yo pensé que sí Iba a balanzar un poco mejor Las cosas para el Atlético Pero me sorprendió Me sorprendió Porque fue un equipo Que no remató Ni una tan sola vez Al arco contrario No propuso Fue dominado Me pareció que Por las bandas Y con la velocidad De Mason Mount De Giroud Por momentos Me parece que el Chelsea Fue superior El resultado Es un poco mentiroso Es uno a cero Pero el dominio Que ejerció el Chelsea Sobre ese partido Me parece que es para Para estar hablando De otro resultado El Cholo me parece Que la saca barata En la ida Jugó con miedo ¿No? Jugó con miedo ¿Y crees en la remontada ¿Crees en la remontada Del Cholo? ¿Puede darse? Se puede dar Norberto Se puede dar Pero Si tomamos de parámetros El partido de ida Estamos claros Que el Chelsea Jugó mejor Ojo con algo Y tú bien lo sabes José Porque lo hemos platicado En esta nueva era Que estamos viviendo El equipo de casa Es más vulnerable Que nunca Más aún En la Champions League Y lo vimos Estas últimas dos semanas Solo un equipo Jugando en casa Fue capaz de ganar En todos estos partidos De ida Por lo tanto ¿Por qué nos hace pensar Que los partidos de vuelta Va a ser diferente? Y está el presidente De Anfield También para el Atlético De Madrid Hace poco Yo pensaría Que más de una remontada Vamos a ver En estos partidos De vuelta José Sí Sí Se puede dar O sea Con los estadios vacíos Es cancha neutral Para los dos Me parece Creo que Jugar en casa No influye tanto Como antes Y eso lo debe Reconocer muy bien En el Cholo Simeone Creo que tiene que salir De una manera distinta Tiene que ser más ofensivo No puede volver a jugar De esta manera Es un equipo que está Para jugar Con otro estilo Para ser más vertical Y ya hemos visto Versiones verticales Desde Y más ofensivas Y más ofensivas Correcto A mí Sinceramente Me llamó muchísimo La atención Y me sorprendió La postura Que tomó el equipo En ese partido A ver José Muy buena noche Te saluda Diana Se le está acabando Ya el sueño Al Cholo Y al Atlético De Madrid Porque en Liga Cuando en un momento Tuvo 10 o más Puntos de distancia Ahora pues ya son 5 Viene de una rachita Por ahí De un bache Que podría significar El adiós De una Liga Que ya prácticamente La tenía En el bolsillo Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti También Diana Sí decíamos Hace un par de semanas Decíamos que La única manera Como este Atlético De Madrid Podría perder Esa Liga Es autodestruyéndose Y me parece Que eso es lo que está pasando Con el equipo De Cholo Simeone Se vienen Cuatro partidos Importantes Es un calendario Quizás Los dos más importantes Vienen siendo ese derby Contra el Real Madrid Que es segundo de la tabla Y luego la vuelta En Starford Bridge Es tan sencillo Y tan simple Como pensar Que cosa de cuatro partidos Si el Atlético de Madrid No levanta su nivel Puede estar fuera Tanto de Liga Como de la Champions Seis de marzo El derby Después el nueve Visitando al Arsenal Las buenas noticias Para el Cholo Es que hoy Recupera ya A todos Los que habían estado En algún momento Contagiados Tiene al fin El plantel Al cien por cien Claro Hay que ver Cómo regresan De haber enfrentado El virus Pero Los tiene de regreso Y eso Anímicamente Debe ser algo positivo Dentro del Camerino Del Cholo Simeone Ya rapidito Antes de soltarte José Viendo hacia adelante Viendo hacia estos partidos De vuelta Para ti ¿Quién tiene más en juego? En Champions Real Madrid A pesar del 1-0 Mirando más atrás También El tema Del Barcelona Con esa goleada Recibida Contra el Paris San Germán Creo que son Los equipos españoles Más que todo Álvaro Porque Se están quedando fuera Hoy sucedió En la Europa League Con varios que se quedaron fuera El sí avanzó El Granada Que es la gran sorpresa Pero Hasta de cierto modo Me parece que ese duelo Contra los equipos ingleses Contra los italianos Algunos Los equipos españoles Están perdiendo ese duelo Lo platicábamos Hace unos minutos José Mañana será el sorteo De estos octavos de final De la Europa League Tú también has estado Sumergido en este torneo Para ti De los 16 Que quedan ¿Quién es el gran candidato? ¿Sabes qué? Esa pregunta Era fácil de contestar Me parece Hace una semana Cuando comenzaba todo Decíamos El Manchester United El Leicester City El Milan El Arsenal Y ahora resulta Que el Leicester City Fue eliminado Se quedó fuera Hoy el Manchester United Da una versión muy distinta Al del partido de ida Cuando goleó La Real Sociedad 4 por 0 El Milan de hoy Hoy me tocó hacer ese partido Contra el Estrella Roja Termina sufriendo Y con Zlatan Entrando en el segundo tiempo Para arreglar las cosas Es difícil Es difícil Honestamente Decirte hoy Quiénes son los Grandes candidatos Si tengo que elegir uno Me voy a inclinar Por los equipos ingleses Creo que el Manchester United A pesar de la mala imagen Que dejó hoy Tiene suficiente armas Creo que José Mourinho También Que le tocó Un duelo Bastante fácil Entre comillas Tiene plantel Y creo que por ahí Pasan las mejores opciones Álvaro Va a estar interesante Yo no sé cuál De los dos torneos Es más intrigante Los dos sin duda Pero Ojo con este Europa League Que cada vez se pone Más interesante Y sorteos sin restricciones Sorteos sin restricciones ¿Sin restricciones? Sin restricciones Dentro del manual ¿Cómo no? O sea No van a ver bolitas heladas Ni calientes Las van a ver Las van a ver Oye Solo A ver Déjame ver la camiseta Me encanta Un gol Bárbaro De la casa Bárbaro Bárbaro Me encanta Me encanta Fuerte abrazo José Fuerte abrazo También a la familia Platicamos pronto Sí Platicamos pronto Un placer Ahí estamos José Hernández De tu DN Desde Miami Platicándonos un poco Sobre tanto la Champions Como la Europa League Yo les digo una cosa No sé cuál va a ser Más entretenido al final Si la Champions O la Europa League No hay que subestimar La Europa League Pájaro Dí adiós ¿Cómo? Dí adiós Ya nos vamos Hasta luego Hasta la vista Baby Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!